En un anuncio sin precedentes, el presidente Vladimir Putin de Rusia reveló con orgullo que su país ha alcanzado un logro significativo en la carrera armamentista. La prueba exitosa del misil de crucero Urevenstnik, equipado con una ojiva nuclear y un innovador motor atómico, marca un hito en la capacidad de Rusia para proyectar su poder a nivel global. Durante su vuelo, el misil realiza maniobras evasivas continuas para erudir sistemas de alerta temprana y defensa aérea en el mar, lo cual es una característica crucial, especialmente dado su alcance prácticamente ilimitado. Ahora, en los Estados Unidos quizás piensen en renovar el tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El presidente ruso Vladimir Putin sacudió al mundo con un anuncio impactante. Rusia ha llevado a cabo una audaz prueba de un misil de crucero de propulsión nuclear de alcance global conocido como el temible Urevenstnik, y los resultados han sido exitosos. Además, mantuvo en vilo a la comunidad internacional al no descartar la posibilidad de futuras pruebas de armas nucleares por parte de Rusia. Putin reveló estos detalles durante su discurso en la reunión anual del Valdai Discussion Club en Moscú. El presidente ruso también informó que su país está al borde de desplegar el misil balístico intercontinental RS-28 Sarmat, a pesar de un supuesto fracaso en una prueba anterior en febrero. En este contexto, Putin expresó que no veía necesario realizar cambios en la doctrina nuclear, incluso en medio de la guerra en curso en Ucrania. Es importante recordar que fue en 2018 cuando Putin reveló públicamente por primera vez la existencia del Vulevetsnik. En ese mismo discurso proporcionó detalles sobre otros cinco sistemas de armas avanzados, incluyendo el Sarmat, el vehículo planeador hipersónico Avangard con carga nuclear, el letal misil balístico Kinsal lanzado desde el aire, el torpedo Poseidón con propulsión nuclear y el enigmático arma láser Pérez Bet. Putin mantuvo en secreto la ubicación y la fecha de la última prueba del Vulevetsnik, pero recientes indicios sugieren que este evento explosivo tuvo lugar en el sitio de pruebas de Pankobo, en el remoto archipiélago de Novaya Semlía, en pleno corazón del helado océano ártico. La tensión en torno a Pankobo, en Novaya Semlía, había llegado a su punto más álgido. Desde el 2 de octubre hasta el 31 de octubre, un inquietante aviso público alertó a aviones y buques civiles sobre las operaciones peligrosas que estaban a punto de desencadenarse en la zona. Las imágenes de satélite de septiembre habían revelado para Occidente un panorama inquietante, actividad febril en Pankobo, los indicios inequívocos de preparativos para una prueba de misiles y mejoras sustanciales en las instalaciones. Pankobo ahora es el epicentro de la atención mundial, era uno de los sitios donde el temido Vulevetsnik, apodado por la OTAN como SSC-X9 Skyfall, había sido sometido a pruebas en el pasado. Pero Novaya Semlía no era el único escenario de este peligroso espectáculo. En la región de Arkhangelsk, en el extremo noroeste de Rusia, cerca del pueblo de Neonoksa, también conocido como Nenoksa, se habían llevado a cabo pruebas previas del Vulevetsnik. Los detalles sobre el elusivo programa Vulevetsnik y su misil aún se mantenían en la sombra. Esta arma estratégica con capacidades nucleares y propulsión nuclear seguía siendo un misterio sin resolver. En el pasado, se habían planteado hipótesis sobre sus posibles métodos de propulsión, como el cohete térmico nuclear o el motor estatorreactor de propulsión nuclear, aunque ninguno de ellos era precisamente novedoso. En teoría, un misil de crucero de propulsión nuclear que utiliza cualquiera de estos métodos debería desafiar las leyes de la física al tener un alcance prácticamente ilimitado, al menos en términos relativos. Esta perspectiva plantea un desafío monumental para cualquier adversario potencial, ya que la trayectoria de vuelo del misil podría volverse extremadamente sinuosa y errática sin que ello afectara su capacidad para alcanzar cualquier punto de la Tierra. A medida que los misterios de Vulevetsnik se profundizaban, las preocupaciones en torno a su seguridad se intensificaban. El diseño exacto de esta arma continuaba siendo un enigma, pero su concepto central planteaba cuestiones sumamente inquietantes. Se planteaba la pregunta de qué tipo de material radiactivo podría liberar el misil durante su vuelo y cuál sería el destino de su fuente de energía nuclear, sin importar cuál fuese, una vez que alcanzara su objetivo. Si Rusia había estado lanzando prototipos completos de Vulevetsnik, ello implicaba inevitablemente la dispersión de ciertas cantidades de material nuclear, incluso en aquellas pruebas en las que todo había salido segundo planeado. La revelación de Putin hoy sobre Vulevetsnik no fue un hecho aislado. Se producía en medio de un informe que insinuaba que Rusia, junto con Estados Unidos y China, podían estar dando pasos para respaldar la reanotación de las pruebas nucleares en vivo. Desde entonces, el gobierno de Estados Unidos había negado rotundamente cualquier preparativo activo para tales pruebas y ofrecía inspecciones en el lugar a funcionarios rusos y chinos en un intento por calmar los crecientes temores internacionales. Mientras el mundo se adentraba en territorio desconocido, la sombra de una nueva carrera armamentista nuclear se cernía sobre el horizonte, desencadenando una tensión global que amenazaba con hacer tambalear los cimientos de la seguridad mundial. El complejo panorama de acuerdos nucleares añadía otra capa de tensión a la ya precaria situación internacional. Rusia, Estados Unidos y China se encontraban entre los signatarios del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares en 1996, pero solo Rusia lo había ratificado hasta el momento. Las últimas pruebas reales de armas nucleares habían sido realizadas por la entonces Unión Soviética en 1990, por Estados Unidos en 1992 y por China en 1996, marcando una supuesta era de desescalada nuclear que ahora parecía tambalear. Vladimir Putin insinuó que Rusia podría considerar la posibilidad de retirarse, citando la falta de ratificación del tratado por parte de Estados Unidos como una de las razones posibles. Sin embargo, mantuvo un velo de misterio en torno a si su país realmente necesitaba llevar a cabo nuevas pruebas nucleares. Putin también rechazó la sugerencia de que Rusia debía adoptar una nueva doctrina oficial sobre armas nucleares con un umbral más bajo para su potencial uso. Putin declaró, simplemente no veo la necesidad de esto. Hoy en día no existe ninguna situación en la que, digamos, algo pueda amenazar la condición de Estado ruso y la existencia del Estado ruso. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande www.prensa shattered priority. www.prensa egalee www.prensa hating